Este domingo el líder popular Núñez Feijó y el presidente andaluz Juanma Moreno presentaron a los candidatos andaluces a los municipios de más de 20.000 habitantes de cara a las próximas elecciones, entre ellos Esaú Pérez en la apuesta del partido en nuestra localidad. Muy buenas tardes, más noticias desde el lunes 13 de febrero. La europarlamentaria Lina Galvez ha visitado el Molino de la Mina aún en obras dentro de su visita a la ciudad para comprobar el estado de los proyectos financiados con fondos europeos, entre ellos el de la remodelación de la calle La Mina. Las comparsas, las del Takatá y el Andalú y las chirigotas, los samuráis del Poca Aceite y los Estrés Colares, cuatro agrupaciones alcalareñas, consiguen pasar a la gran final de la edición 35 del concurso de carnaval que finalizaba sus semifinales este domingo. En marcha el plan Serpentina, coordinado por el Ayuntamiento y la Asociación Alcalareña del Carnaval para el buen discurrir de los eventos de calle del Carnaval, en especial el Hornazo el próximo día 19 y el Pasacalles el sábado 25 de febrero. Alcalá ya tiene cartel para su Semana Santa 2023. Una pintura de la Hermandad de la Divina Misericordia es la protagonista de la obra del artista José María Pedernal, que fue presentada este sábado en el Auditorio Riveras del Guadaira. Lo hemos adelantado en titulares. Esaú Pérez, candidato a la Alcaldía de Alcalá por el Partido Popular, fue presentado ayer por el partido a nivel andaluz en Sevilla, junto con los candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes. Los populares han iniciado la carrera de las municipales del 28 de mayo y también el largo trayecto de un año para las elecciones generales. Unas 1.700 personas, según el número de sillas colocadas dentro y fuera del Hotel de la Cartuja, asistieron al acto. El partido ya ha dado a conocer el nombre y las caras de todos los candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes. Entre las nuevas caras, la del candidato alcalareño Esaú Pérez, exgerente de la ciudad San Juan de Dios y exhermano mayor de la Hermandad del Rocío. Inicio una etapa nueva al servicio de los vecinos y de las vecinas de Alcalá, evidentemente con mucha ilusión y con muchas ganas, con hacer posible esa mejora de la vida de todos los ciudadanos de nuestro pueblo para conseguir esos avances que todos necesitamos, la manera de que con el trabajo, con el peso, con el esfuerzo, lo podamos hacer lo posible. El candidato alcalareño asegura que viene a solucionar los problemas de la ciudad y que ya trabajan en el proyecto y equipo que le acompañará en las próximas elecciones. Seguramente en todos estos días, en las semanas que nos quedan hasta las elecciones municipales, pues tendremos ocasión de repartir mucho, de poder compartir muchísimas experiencias y muchísimas inquietudes que seguro nos servirán en ese proyecto que tenemos para la ciudad. El PP aspira por primera vez a presentar candidatos en los 785 municipios. La dirección andaluza sostiene que se conseguirán, aunque de entre los municipios mayores de 20.000 habitantes aún le faltan los de Utrera y Arcos. De igual forma, los populares confían en que la erosión que sufre el gobierno de Pedro Sánchez le llevará a dos victorias en 2023. La europarlamentaria Alina Galvez ha visitado Alcalá para comprobar el transcurso de los proyectos financiados con fondos europeos, entre ellos la transformación de la calle La Mina. Programas como Edusi, Parques Empresariales Inteligentes o Relanzate cuentan con fondos europeos y el gobierno municipal los ha puesto en marcha en la ciudad para, afirman desde el ayuntamiento, transformar Alcalá. Actualmente le decíamos que somos el municipio, la provincia de Sevilla que está gestionando más fondos europeos y tenemos la certeza que vamos a seguir ampliando esas cifras porque evidentemente nos presentamos a todas las oportunidades que Europa, a través de los diferentes ministerios, nos está ofreciendo. Estos fondos europeos, asegura la alcaldesa, son esenciales para conseguir el proyecto Alcalá Futura, un plan estratégico, afirma, de transformación de la ciudad, escuchando a los colectivos. Lo que pretendemos es hacer una Alcalá mucho mejor, mucho más sostenible, con más calidad de vida, con más empleo, pero siempre vinculándonos a lo nuestro. Es una ciudad muy grande, con más de 76.000 habitantes, pero que tenemos unas señas de identidad, un arraigo, como yo digo, de pueblo muy fuerte y por tanto todo eso positivo que tenemos, ese patrimonio histórico, ese patrimonio natural, ese patrimonio industrial que ella bien conoce, pues nuestro potencial. La alcaldesa y la parlamentaria visitaron en primer lugar las oficinas del Plan Alcalá Futura para que pudiera comprobar el estado de los diferentes proyectos puestos en marcha. Muchas veces allí no conseguimos ver, porque estás tan lejos de todo, y luego ver, realmente estos fondos que se diseñan, que se dotan, estarán realmente transformándonos. Y luego vienes a un municipio como Alcalá y dices que sí, que efectivamente está llegando a la ciudad, está llegando a la gente, está llegando a las actividades económicas, está haciendo futuro, está construyendo un futuro mucho más sostenible, mucho más digno para toda la población. La europarlamentaria ha felicitado al gobierno local por el buen desarrollo de estos fondos europeos. Los fondos europeos se diseñan y están hechos para transformar, o sea, no son simplemente fondos para gastarlos en cualquier cosa. Si los fondos se piensan de esa manera, están abocados al fracaso, pero si se diseñan bien y se piensan para transformar, que es lo que estoy viendo que estáis haciendo, pues para eso realmente se diseña, para transformar la ciudad, en este caso una ciudad más sostenible. Estoy viendo también aquí el plan de transformación digital. Calvez define como modélica la capacidad de ejecución de los fondos europeos que han llegado a Alcalá. Andalucía hoy por hoy, desgraciadamente, con el gobierno que tenemos, no está siendo modélica en el uso de los fondos que nos están llegando. Somos la comunidad autónoma, por ejemplo, que más fondos tenemos asignados de los nuevos fondos europeos, Next Generation, y en cambio, pues el nivel de ejecución es muy bajo. Eso es una mala noticia para los andaluces y las andaluzas, y creo que eso no es necesario que tenga que ser así, y vosotros sois un gran ejemplo precisamente de todo lo contrario. El Ayuntamiento de Alcalá gestiona fondos europeos por un importe cercano a los 25 millones de euros, con importantes proyectos como, por ejemplo, la transformación de la calle Nuestra Señora del Águila y la recuperación del molino de la mina, obra que visitaron la alcaldesa y la parlamentaria y que nos ha facilitado acceder por primera vez a este molino. Una madre y sus dos hijas han sido rescatadas después de cuatro días sepultadas por los escombros de un edificio de viviendas en Turquía, tras el terremoto que sacudió el sudeste del país y el norte de Siria, mientras que la familia que vivía en el piso superior no sobrevivió. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga, que forman parte del equipo de Bomberos Sin Fronteras, efectuaron este rescate el pasado viernes, según ha informado este domingo el organismo malagueño. La policía local de Sevilla ha detenido a un joven de 19 años sin permiso de conducir y que ha dado positivo en opiaceos y cocaína tras un atropello en la carretera amarilla. Como consecuencia del siniestro vial, que se ha producido a las 2 menos 10 minutos de este domingo en la madrugada, dos personas han resultado heridas con lesiones muy graves, según informan Emergencia Sevilla en sus redes sociales. El accidente habría tenido lugar al realizar un giro con su vehículo y perder el control del turismo en una de las calles del citado polígono empresarial de la ciudad. La policía local de Sevilla ha detenido a dos jóvenes que atracaron a dos menores para sustraerles sus patinetes eléctricos en unos hechos que ocurrieron en el barrio de Los Bermejales. La operación policial tuvo lugar en la madrugada del sábado en las inmediaciones del Polígono Sur, según informó el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Sevilla. Los ladrones utilizaron navajas para intimidar a dos menores. Así lograron sustraerles dos patinetes eléctricos. Con los ecos de las multitudinarias manifestaciones en defensa de la sanidad pública, la Consejería madrileña se reúne con el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria, mientras siguen las protestas en Navarra y otras comunidades, como Aragón y Comunidad Valenciana, que podrían sumarse en las próximas semanas. La oposición vuelve a la carga esta semana con la ley del solo sí es sí, de manera que el presidente del Gobierno tendrá que afrontar otra sesión de control centrada en las críticas por las rebajas de penas a agresores sexuales que se ha producido en algunos casos y que el PSOE se ha propuesto atajar. Además, el martes, la Mesa del Congreso tendrá que calificar la proposición de ley que los socialistas registraron por su cuenta el lunes pasado, planteando introducir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y retocar algunas penas, lo que ha provocado un nuevo choque con sus socios de Unidas Podemos. La Comisión Europea elevó este lunes hasta el 0,9% su previsión del crecimiento del PIB de la Eurozona 2023, una mejora de seis décimas con respecto a sus últimas estimaciones para un ejercicio en el que la inflación se moderará hasta el 5,6%, una tasa inferior a lo esperado con anterioridad. De forma paralela, el Ejecutivo Comunitario prevé que la actividad económica en el conjunto de la Unión Europea se expanda un 0,8% este año, cinco décimas más de lo que había calculado en otoño, y una subida de los precios del 6,4% frente al 7% que proyectaba hace tres meses. Más Asuntos 4, agrupaciones alcalareñas, dos chirigotas y dos comparsas pasan a la final del concurso de carnaval de nuestra ciudad. Las comparsas, las del Tacatá, el Andalú, y las chirigotas, los samuráis del Poca Aceite. Voy a ser sincero, cuidado, cuidado. Aquí se monta una academia para formar a los grandes guerreros, pero me pedía mucha licencia para coger lo que era el cobrero. Y me pedía tantos papeles que me firmaran un comienzo. Me estáis tratando malamente, me estáis tratando como si fuera del pueblo. Y los estrés colares. Vaya con la modita de la protesa, para que puedan crear tendencia, ponen y tiran pintura a un cuadro. Da igual que sea goya o sea velante, ven una obra de arte, y tiran algo en lo alto. No entiendo el objetivo de tal protesa, si los cuadros los revientan, tienen fada a todo el mundo. Consiguen pasar a la gran final de la edición 35 del concurso de carnaval alcalareño. Comparsas, las del Tacatá, el Andaluz, los Borracheras, los Tureros de la Reina, chirigotas, los Cadillac, los Samuráis del Poca Aceite, en Brando Copla, la comparsa del pueblo, los estrés colares. Veredicto, que llegaba después de seis sesiones de semifinal este pasado domingo, tras la actuación de las siete últimas agrupaciones que actuaban en el concurso más participativo de los últimos años. Posteriormente, se realizó el sorteo de orden de participación en la final, comenzando la chirigota a los estrés colares de Alcalá, seguida por la comparsa Los Borracheras de Cádiz, chirigota, los Samuráis del Poca Aceite de Alcalá, comparsa el Andaluz de Alcalá, chirigota, sembrando copla, la comparsa El Pueblo de Cádiz, comparsa las del Tacatá de Alcalá, chirigota, los Cadillac de Ézica y en último lugar, la comparsa El Costurero de la Reina de San Fernando. Las agrupaciones alcalareñas, veneno, los patahita, el polvorín, curro y la esencia se han quedado fuera de la semifinal. El Teatro Gutiérrez de Alba acogerá la final del concurso el próximo sábado día 18, celebrándose el viernes previo, concurso y pregón infantil y siendo el domingo el día del hornazo. Precisamente de cara a las celebraciones del carnaval el próximo fin de semana, el Ayuntamiento y la Asociación Alcalareña del Carnaval han puesto en marcha el dispositivo especial Plan Serpentina para el correcto discurrir sobre todo de los eventos de calle como el hornazo y el pasacalles. El dispositivo cuenta con preparativos especiales en el que participan Policía Local y Nacional, Cruz Roja, Protección Civil, Aire a Gestión Ambiental y los departamentos de Servicios Urbanos, Tráfico, Cultura y Fiestas Mayores. El reciente formato del hornazo, fiesta tradicional en la que se reparte pan horneado con chorizo con actuaciones de las agrupaciones carnavalescas, ha tenido una gran evolución desde que se trasladara desde el Parque Centro al Centro Urbano entre la Plazuela y la Plaza del Cabildo y junto a los cánticos locales que se suma la actuación de una agrupación de primera línea del Carnaval de Cádiz. Tras el éxito del pasado año, la Asociación del Carnaval estima que se concentrarán más de 5.000 personas. Y este pasado sábado, Alcalá ya conoció el cartel de su Semana Santa 2023, una pintura de la Hermandad de la Divina Misericordia, obra de José María Pedernal. El Auditorio Riberas del Guadaira acogió la presentación de este cartel que da el pistoletazo de salida a la Semana Santa 2023. Es una obra de pincelada muy desdibujada donde se ven elementos abocetados, donde se ven incluso arrepentimientos en el fondo de la obra, donde el paisaje se desdibuja, donde la carne del Señor también son elementos muy contemporáneos y que nos hablan de una obra plenamente contemporánea y actual, lejos de la tradición barroquista más conservadora que en otras ocasiones también es protagonista en el cartel. Pedernal, muy vinculado con Alcalá, ha realizado el cartel del 25 aniversario de la llegada del Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila, del Junio Eucarístico, editado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla en 2018, el del Pregón de las Glorias, el del Rocío de Triana de 2021 y el del 75 aniversario de la imposición de la corona a la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque de Sevilla en 2022. Muy contento, he disfrutado, como he dicho, muchísimo pintándolo y ahora mucho más al ver que ha cumplido su función, que va a cumplir su función de anunciar la Semana Santa de Alcalá y de que hay un trocito de todos los alcalareños en esa obra. El artista reconoce que para poder crear el cartel ha realizado un arduo trabajo para conocer a la Hermandad de la Divina Misericordia y a la Semana Santa alcalareña en general, algo que define como un gran descubrimiento. Te documentas sobre la Semana Santa de Alcalá, lo que significan los momentos clave, el recorrido, en fin, los horarios, las luces, los momentos importantes y, bueno, pues todo ello se combina, se pasa por el filtro y, bueno, pues se obtiene ese resultado, que es, ya os digo que lo he hecho con muchísimo cariño y he puesto todo el corazón en ello. La Hermandad de la Divina Misericordia protagoniza de esta forma el primer cartel de Semana Santa de su historia, dada su corta historia de vida como hermandad. Con mucha incertidumbre, mucha ilusión, pero la verdad es que fuimos a caballo ganador y el resultado es una auténtica maravilla, ¿no? El artista ha sido muy generoso porque la verdad que se ha comprometido desde primera hora y ha sido todo facilidad y el resultado ha sido lo esperado. El hermano mayor reconoce que no hay mejor cartel para haber iniciado su participación. La primera vez que nosotros estamos en el cartel y somos una hermandad que tenemos seis años como hermandad al fin a cabo de vida y nos hacía también mucha falta, ¿no? Que la gente descubra al Señor porque salimos un día que es un poco más haciago que es el Sábado Santo y nos hacía mucha falta que el cartel fuera tan maravilloso como ha sido. La alcaldesa de la ciudad presente en el acto ha felicitado al autor del cartel. A mí me ha impresionado, me ha parecido fantástica una obra de José María Pedernal que nos regala para esa gran colección que tenemos ya de carteles de Semana Santa y bueno, me parece la mejor puerta de entrada para lo que nos viene en adelante, para cuaresma y para nuestra Semana Santa que preparamos con todo el cariño del mundo. Una Semana Santa para la que ya se cuentan los días aunque mientras... Muchas chicotas que iremos teniendo a lo largo de toda la cuaresma con todos los actos y cultos que el Consejo de las Hermandades están preparando, no solamente los cultos de cada una de las hermandades sino además también los actos culturales como esos conciertos, una nueva exposición en el Museo de las Hermandades, llegaremos al Vía Crucis de las Hermandades, el pregón de la Semana Santa que nos llevará a ese Domingo de Ramos donde esa sí que será la gran chicotaga, la auténtica chicotaga con nuestras hermandades en las calles y que cerraremos el Domingo de Resurrección con un Ikeo de la mejor de las maneras, seguro. Este fin de semana la Hermandad del Rocío de nuestra localidad ha celebrado su tradicional Feria de la Tapa a diferencia de otros años en la sede de la Cabalgata de Reyes Silos. En esta ocasión celebraban su edición número 16, lo que muestra el éxito de esta actividad. Contaron, como es habitual, con desfile de moda flamenca, stand de artículos relacionados con la moda flamenca, barra a precios populares y la actuación del grupo local de Dulce. Dentro de la Hermandad del Rocío, dentro de sus eventos, como bien sabe, siempre hacemos esta edición de la Feria de la Tapa. Llamémosle, el año pasado fue Feria Gastronómica, este año hemos vuelto un poquito por motivos de tiempo más que todo a hacer la Feria de la Tapa, pero bueno, son 16 años ya haciéndola. Hasta aquí las noticias de hoy, volvemos de nuevo mañana a la misma hora. Un saludo y felicidad. ¡Gracias!